¡Cuidado el celular! ¡Agárralo! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Ahí está la placa! ¡Una abajo, abajo, abajo! ¡Cuidado, monja! ¡Cuidado, que está la violencia arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos a cocotillas! ¡Eso! ¡Ay, me he comprometido! ¡Eso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Chápalo! ¡Chápalo! ¡Chápalo, poco! ¿Por qué no quiere salir? ¡Bésaso! ¡Dale un beso! ¡Bésalo! 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 ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Ahí haga ese! ¡Agrá la! ¡Agára! 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 ¡Gracias!